Digo por qué está triste, sigo por caminar, tal vez te esté llorando, porque la fe va grande, pero ella está tumbada, porque sentí que salva, pastiga del Señor, no digas nada en valor, que sin ti no has oído, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón, que sin ti no has oído, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Música Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón. Digo por qué está triste, sigo en el corazón.